El secretario general de Comisiones Obreras, Pascual Pascual, ha destacado la normalidad con la que ha transcurrido la jornada del 1 de septiembre, fecha en la que ahora sí se puede decir que la práctica totalidad de las empresas del calzado han retomado la actividad. Pascual ha asegurado que el sindicato no ha tenido constancia del cierre de ninguna empresa ni de ningún expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, parece que las peores previsiones no se han cumplido y ningún empresario ha aprovechado la vuelta de las vacaciones en el Palacio de Justicia para anunciar el cese de la actividad. Pascual Pascual ha asegurado que el mito de los empresarios que utilizaban estas argucias ha pasado la historia y que las empresas que tienen problemas los tienen todo el año y no pueden esperar agosto para bajar las persianas. Además, ha señalado que los que esperan a estas fechas para suspender la actividad de sus empresas no se merecen el calificativo de empresarios.